¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, este es un video de prueba Acá estamos en Buenos Aires, Argentina Es un día dentro de todo soleado con algunas nubes A ver, aguardenme por favor Ahí quedamos un poco más un poco más de luz Así que a ver, aguardenme un segundo ... A ver A ver como es esto Esto es la Esta es la tercera vez Que lo uso El video en vivo de YouTube Perdón, de YouTube Digo, mi canal de YouTube No, de Facebook No, de Facebook El primer video en vivo es el tercer video en vivo de Facebook Los dos anteriores los borré porque no me gustaron como salieron Este, así que Yo para mi canal de YouTube uso el reproductor y grabador de audio y video de VLC que es gratuito que es gratuito se los recomiendo Lo que sí que no es en HD Este es de YouTube de Facebook Este video que estoy haciendo no, tampoco me parece que tampoco no es en HD Creo que es en 320 píxeles me parece Así que Así que bueno Este Vamos a ver como sale Bueno, la imagen Aparentemente Bueno, está saliendo bien la imagen Vamos a ver ahora después voy a ver como salió el audio El audio yo lo tengo incorporado en la webcam Este 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 Tengo un micrófono incorporado a la webcam Un micrófono en HD Y mi webcam también es en HD Es una Tiene una resolución de píxeles De 1080 píxeles en HD Así que Este Así que bueno Voy a buscar Algunos pelos rebeldes Ya dije que hasta el año que viene No me corto el pelo Así que bueno Este A ver Ahí estamos A ver Vamos a ver Ahí estamos Mejor Ahí estamos Mejor Sí Bueno Yo básicamente A ver Voy a bajar un poco Esto Yo básicamente Este Yo tengo muchos Contactos Amigos Entre comillas En Facebook Y ahí digo entre comillas Porque no Conozco a muy pocos Tengo como 300 amigos Y conozco a 5 nada más 4 o 5 Por ahí Y básicamente Estas transmisiones Que me permite hacer Facebook En imagen y video De audio y video Va a ser para promocionar Mi canal de YouTube Que se llama Pablo Andrés Furlan En donde ahí Hay variedad De temática O sea Hay música Todo tipo de música En inglés y en español Este Todo lo que es relacionado Con Las historias de misterio Paranormales Terror Crímenes Este En un futuro Voy a hacer videos Sobre esa temática Pero en mi canal Tengo En mi canal de YouTube Tengo De esa temática Tengo de otros canales Videos de otros canales Que fui sacando Que me prometieron Sacar esos videos Y ponerlos en mi canal Pero bueno En un futuro Este Voy a hacer Videos De esa temática Este Así que Voy a hacer También videos de música La historia de la música En acordeón a piano Bandoneón Piano Y todas esas cuestiones También me interesa hacer Un Una Una La historia Del saxofón Que es un instrumento musical Que me gusta mucho El saxofón me encanta Pero no el saxofón eléctrico No El saxofón El saxofón El de bronce Está hecho en bronce Con teclas de bronce Con botones de bronce Eso es lo que a mi me gusta Ese es el instrumento Que realmente me gusta Así que Así que bueno Nada más Eso es todo Hasta luego Gracias por ver el video Gracias.